Música Sergio Ortega Álvarez es invidente desde que nació, sin embargo, esta condición no le ha impedido desarrollar su talento como músico y laudero. Me dedico a la laudería, que es la construcción de instrumentos musicales de cuerdas. Nace por una inquietud que yo tenía cuando era músico, en principio yo fui músico, fui músico desde niño. Yo creo que de las principales dificultades que hay sí siempre son como un poco sociales, como esa parte de que la gente dice no vas a poder, te vas a cortar. En México la sociedad está muy mal educada en torno a la discapacidad. La laudería es un oficio que disfruta, que sienta en sus manos, donde un trozo de madera se puede convertir en una jarana, una guitarra o un violín. Hay muchas sensaciones, bueno, hay olores, las maderas, principalmente el cedro es una madera aromática, que haz de cuenta que nunca se le va el olor. Las maderas más blandas tienen una textura un poquito más tibia, no es una textura tan fría. Y las maderas duras siempre tienden a ser un poquito más frías. Las maderas es todo un mundo, es un mundo de colores, olores, sensaciones táctiles. Lo que más me piden a mí son instrumentos tradicionales, son jaranas, jaranas veracruzanas y jaranas huastecas. Son instrumentos para tocar música tradicional mexicana. Educación, educación es lo que hace falta, campañas, pero verdaderas campañas de concientización que nos tomen en cuenta a las personas con discapacidad visual o con cualquier discapacidad, pero que se hagan con nosotros, que trabajen con nosotros, porque solo nosotros sabemos cuáles son los verdaderos limitantes que tenemos. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.